¡Por favor! ¡Déjanos ir! ¡De ninguna manera! ¡Silencio y a trabajar! ¿Ya viste sus caras? ¡Pobres esclavos! ¡Los tenemos a nuestra orden! ¡Ay! ¡Cómo pesan! ¡No puedo más! ¿Te encuentras bien? ¿Por qué paraste? ¡Vamos, naranja! ¡Déjame ayudarte! ¡Puedo hacerlo! ¡No te preocupes! ¡Pero te está viendo! ¡Continúa lo tuyo, rojo! ¡Confía en mí! ¡Ok! ¡Levántate del piso! ¡Con que ya no quieres trabajar, eh! ¡Entonces verás las consecuencias, pedazo de inútil! ¡Ya saben lo que les pasará! ¡Naranja solo estaba cansado! ¡Eso no me interesa! ¡Regresen a trabajar ahora! ¡Esto no es justo! ¡Esto no volverá a pasar! ¡No podrán escapar! ¡Guardaré bien esta llave! ¡Debo conseguir esa llave! ¡Nunca faltan las risas! ¡El momento es ahora! ¡Iré por ellas! ¡Solo un poco más y... ¡Eureka! ¡No puedo creer que lo hice! ¡Olvidé que teníamos una reunión! ¡Salud! ¡Por nuestra victoria! ¡Voy a matarte! ¡Vas a morir! ¡No se confíen! ¡Estén alerta todo el tiempo! ¡Sí! ¡Por supuesto, jefe! ¡Chicos! ¡Debo contarles esta gran hazaña! ¡Sé cómo escapar! ¡Buscaremos a los bebés! ¡Y huiremos! ¿Qué piensan? ¿Ah? Creo que es una mala idea. Estamos muy exhaustos. ¡No nos arriesgaremos por un tonto plan! ¡Mira lo que le pasó a Naranja! ¿No lo entienden? ¡Van a matarnos de todas formas! ¡Lo haré por mi cuenta porque yo tengo la llave! ¡Espera! ¡No salgas solo! ¡Van a matarte! ¡Por favor! ¡No será fácil si escapan! ¡Devuélvame a los niños ahora! ¿Quién te piensas que somos para hablarnos así? ¡No me interesa lo que digan! ¡Estoy harto de... ¡Haltorísima! ¡Creo que... ¡Espero no me encuentren! ¡Debo esconderme! ¡¿Dónde te escondes, Rojo?! ¡No voy a lastimarte! ¡Lo prometo! ¡Dime dónde está tu hermano! ¡O te mataré! ¡No lo sé! ¡No juegues conmigo! ¡Alto, señor! ¡Él está diciendo la verdad! ¡No sabemos nada de Rojo! ¿Ah, sí? ¡Me da igual! ¡Esta será una lección para que aprendan a obedecer y no a huir! ¿Está claro? ¡Esta será una larga búsqueda! ¡Jefe, no es necesario ejecutar uno por uno! ¡Si sigues matándolos, ¿quién hará las tareas? ¡Debemos dejar ese plan! ¡Tienes razón, jefe! ¡Sí! ¡Podríamos pensarlo bien! Ok, dejemos atrás esa idea de matarlos a todos ¿Cómo digan? ¡Genial! Les dije que entendería Encontraremos a Rojo, te lo garantizo Entiendo su lógica Pero déjenme mostrarles algo Si Rojo fuese una lata y te golpease ¿Te dolería? ¿Eh? ¡No! Tendría que ser muy débil para que me doliera ¿Qué hay de ti hacer? ¿Te dolería? ¡Eso duele! Y dime Si te golpeara de nuevo con todas las latas ¿Te dolería? ¡Ah! ¡Sigas sin entender! Si todos los circulantes se unen ¡Perderíamos! ¡Así que encuentren a Rojo! ¡Ahora! ¡He vuelto! ¿Dónde estuviste? Siento haberme ido sin ustedes Estuve muy asustado Pero ahora tengo coraje Espero puedan entender Te has ido sin dejar rastro Como si no nos importaras No importa Te perdono Salgamos de aquí ¿Ok? Ok Aquí está el mapa Debemos ir hasta la parte de comunicaciones Por allí se esconden ¿Eh? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue ese ruido? ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Te entregaste a la muerte! ¡No! ¡Espera! ¡Lo limpiaré! ¡Lo siento mucho! ¡Oh! ¡Cállate! ¡A la carga, tripulantes! ¡Es! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Ven conmigo! ¡Tenemos un problema! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¿Qué está pasando? ¡Ven por aquí! ¡Está ocurriendo algo grave! ¿Qué sucedió ahora? Si hay alguien que no esté trabajando ¡Yo! ¿Qué estás haciendo con esa pistola? Ok Haré lo que me pidas Bien Hasta ahora ¡Hermano! ¿Te encuentras bien? ¿Escuchaste eso? ¡Estarás bien! ¡Vamos! No te preocupes por mí Ellos están viniendo Continúa con el plan ¡Negro! ¡Sácale la cinta de la boca! Ok, jefe ¡Tengo encima una bomba! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Es suficiente! ¿Dónde están esos? ¡Hola jefe! ¿Me extrañaste? ¡Tú! ¡Bastardo! ¡Oh, por Dios! ¡Debo! ¡Pagarás por lo que hiciste! ¡Idiota! ¡Pagarás por todo lo que ocasionaste! ¡Oh, por Dios! ¿Qué están haciendo? ¡Sálgan de encima! ¡No se saldrán con la suya! Gracias, Rojo ¿Te encuentras bien? Estoy bien ¡Sí! ¡Lo hicimos! Pensaron que me habían derrotado, ¿verdad? ¡Hasta la vista, baby! ¡No matarás a mi hermano! ¡Hermano! ¡No! Recuérdame, hermano ¡Hermano, no! ¡No deberías haberte arriesgado! Todo estará bien, Rojo No te preocupes Extraño a mi mami ¡Vamos, bebés! ¡Somos libres ahora! ¡Muchas gracias! ¡Libres al fin! ¡Sí! Volveremos a casa, amigos ¡Hora de la matanza! ¿Por qué está costando tanto? ¡Adiósito! ¿Qué? ¡Hey! ¡Tripulantes! ¡Ah! ¡No podrás decir nada! ¡Ah! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Oh! ¡Creo que es un botón anti-idiotas! ¡No, no, 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 no! ¡Yami! ¡Oh, por Dios! ¡Mató a Naranja! ¡Quizás deba! ¡No funcionará! ¡Ok! ¡Lo reportaré! ¡No! ¡Mi mejor amigo! ¡Rojo lo hizo! ¡Tú lo hiciste! ¡Fuiste tú, verde! ¡Oh, no! ¡Yo nunca fui! ¿Qué tal vas, eh? Muy bien, amigo. ¿Y tú? Pues yo... ¿Eh? ¡Shh! ¡Dispárame! ¿Ah? ¿Qué sucede? ¿Te encuentras bien? ¡Oh, no! ¡Oh, por Dios! ¡Yo no lo hice! ¡Lo juro! ¡Rojo me está inculpando! ¿Qué? ¿Hablas de mí? ¡Yo nunca, nunca haría eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sólo acepta lo impostor! ¿En serio? ¡Ah! ¡Se los dije, idiotas! Pienso que es rojo o verde. ¡Amerigüémoslo! ¡Están muy tranquilos! Bueno, eso no fue difícil. ¡Ups! ¡Ahora tendré que matarlos! ¡Corre por tu vida! ¡No puedes salirse con la suya! ¡Te vengaré! ¡Oh, no! ¡Ahí estás! ¡Vamos! ¡Estuve buscándote! ¡Lo haré por ti, amigo! ¡Pagarás por esto! ¿En serio? ¿En serio? ¡Déjame tratar! ¡Ups! ¡Fuera de servicio! ¡Yo no quería! ¡Ahórrate las palabras, por favor! ¡Ahá! ¡Ahá! ¡Ah! ¡Majale! ¡Ahá!